Hola, yo soy Macri y hoy les quiero recomendar un libro que se llama La impaciencia del corazón de Stefan Zweig. Como pueden ver es un libro muy viejo, fue escrito hace casi más, hace casi 100 años por Stefan Zweig que es un autor austríaco que tiene muchísimas novelas, cuentos, biografías, toda una obra muy importante. Y me gustó este libro porque a pesar de que fue escrito hace tanto tiempo, sigue siendo muy vigente de lo que habla y es la historia de un soldado antes de la primera guerra mundial que es muy guapo, muy exitoso, un día lo invitan a un castillo, a un baile y saca a bailar a la hija del dueño del castillo, que estaba ahí sentadita, sin saber que ella es paralítica. Entonces cuando la saca a bailar, pues ella tiene una crisis, se desmaya, todo el mundo la voltea a ver y él siente una culpa espantosa de no haber sabido que ella era parapléjica y entonces empieza a visitarla en el castillo y empieza ella a enamorarse de él. Entonces hablan como de la, todo el tema del libro es, ¿qué es la compasión? ¿Cómo puede haber? Aquí hay una frase muy bonita sobre la compasión que ahorita se las leo que hay dos tipos de compasión, ¿no? Entonces todo el lío en el que él se mete por haberse sentido culpable de sacarla a bailar y empezar a ir a visitarla. Es un libro de veras muy bueno, creo que este es un, este, todo el mundo debe tener de Estefan Suárez en su casa porque lo dejaban en la escuela, o sea, es muy fácil de encontrar, es más, creo que ya se venció eso de la patente que está gratis en internet. Lo recomiendo mucho, les voy a leer una cosa sobre la compasión, es un párrafo chiquito que dice aquí, que es muy interesante. Existen dos clases de compasión, una cobarde y sentimental, que en verdad no es más que la impaciencia del corazón, por librarse lo antes posible de la emoción molesta que le causa la desgracia ajena. Aquella compasión que no es compasión verdadera, sino una forma instintiva de ahuyentar del alma propia la pena ajena. La otra, la única que importa, es la compasión no sentimental, pero productiva. La que sabe lo que quiere y está dispuesta a compartir un sufrimiento hasta el límite de sus fuerzas y aún más allá de ese límite. Entonces, bueno, pues se lo recomiendo mucho, es una lectura muy fácil, muy rápida y muy vigente hoy en día.